No sé si no se caen los colores, si, ah va, no los que tienen esa técnica van a ser los dirigentes, jajaja No, no, o sea, Irving es este, no al este, van a echarse la culpa a Irving Exacto Oye este, se los dejo el termo carnal Ah, tiene cosas que hacer Ah ya, dos, dos compromisos Sí Gracias.